Se llama Jesús. ¿Cuántos lo aman? Levanten la mano así los que le aman. Le amamos. He conocido un amigo que es muy dulce para mí. Y su amor lo ha demostrado, dando su vida por mí. Desde que le he conocido, he vivido muy feliz. Ese amigo es Jesús de Nazaret. Nazaret, cántelo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. En las buenas y en las malas. Conmigo siempre está prometido. Ese amigo está llamando a todo hombre pecador. Que quiere perdonarlo y llenarlo de su amor. Asegura en él tu vida. Ya no tengas más temor. Y podrás conmigo tú también decir. Él es mi amigo. En las buenas y en las malas. Conmigo siempre está prometido. Está conmigo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y lo cumplirá. Él es mi amigo. Él es mi amigo. En las buenas y en las malas. Conmigo siempre está prometido. Está conmigo. Hasta el fin del mundo. Y lo cumplirá. Y fiel amigo. Es Jesús. Y te amamos. Tú eres nuestro mejor amigo, Señor. He conocido un amigo. Que es muy dulce para mí. Y su amor lo ha demostrado. Dando su vida por mí. Desde que le he conocido. He vivido muy feliz. Ese amigo es Jesús. De Nazaret. Cántelo. Él es mi amigo. Y en las buenas y en las malas. Conmigo siempre está prometido. Que estás conmigo. Hasta el fin del mundo. Y lo cumplirá. Ese amigo está llamando a todo hombre pecador. Porque quiere perdonarlo y llenarlo de su amor. Asegura en él tu vida. Ya no tengas más temor. Y podrás conmigo tú también decir. Él es mi amigo. Y es mi amigo. En las buenas y en las malas. Conmigo siempre está prometido. Hasta el fin del mundo. Y lo cumplirá. Él es mi amigo.